Fracasaron. Así de duro ha sido el mensaje de Vladimir Putin al referirse al rol de la potencia del norte en el caso de Afganistán. Fracasaron en construir democracias, añadió el líder ruso en un poderoso discurso que llegó a los oídos de Joe Biden. Y por supuesto, a los oídos de la canciller alemana Angela Merkel, quien visitó Moscú para finiquitar detalles referidos al gasoducto Nord Stream 2. ¿Por qué Putin ha escogido esta visita para destrozar las políticas injerencistas? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La canciller alemana Angela Merkel llegó a Moscú para tratar por última vez una agenda bilateral con el Kremlin, ya que se retira de la vida política a sus 67 años. Putin la recibió con un ramo de flores tras 16 años tratando con ella la agenda binacional. Reunidos en el Palacio del Kremlin, al abordar el panorama internacional, Afganistán fue un tema central de encuentro entre ambos veteranos de la política. Si bien Merkel reconoció discrepancias frente al tema, hubo varios consensos sobre la situación. Frente a la actual situación en Afganistán, Merkel reconoció que el desarrollo de los recientes acontecimientos obligaban a establecer un diálogo con los talibanes. No obstante, señaló que estos habían recibido más apoyos internacionales de los que habrían querido. Por el contrario, el presidente Putin hizo un reconocimiento a que los talibanes controlan prácticamente todo el territorio afgano, incluida la capital, por lo que hizo un llamado a reconocer esta realidad para poder operar sobre esta, evitando la desintegración del país asiático. También recordó el conflicto que enfrentó a los talibanes con la Unión Soviética, y como algo similar ocurrió con la invasión estadounidense al país musulmán en el 2001 y que duró 20 años. En ese mismo sentido y dirección, hizo especial hincapié en la importancia de respetar los valores y las diferentes tradiciones culturales del país, ahora en manos de los talibanes, y criticó a las potencias occidentales por intentar imponer su modelo de desarrollo. Putin también dijo que era importante mantener buenas relaciones con el nuevo ejecutivo talibán, respetando su realidad social y también evitar la injerencia extranjera en la nación de mayoría musulmana. De hecho, Rusia, junto con China, son las únicas delegaciones diplomáticas cuyas sedes son custodiadas fuertemente por los mismos talibanes, pues son precisamente las dos naciones que ya están negociando con ellos y apostando a una estabilización del país sin la presencia de USA. Putin aprovechó la visita de Merkel para afirmar que la operación que por dos décadas ejecutara Washington y la OTAN en Afganistán no fue exitosa, aunque dijo no quería presentarla como un fracaso, y llamó a impedir la infiltración de subversivos en cubiertos como refugiados en los países vecinos. Durante la rueda de prensa conjunta, el jefe de Estado ruso se mostró en contra de la injerencia extranjera en Afganistán e hizo un llamado a Estados Unidos y a la Unión Europea a aunar esfuerzos con Rusia para normalizar la situación en este país, incluida la ayuda humanitaria. Putin afirmó, conocemos a Afganistán, lo conocemos bien, nos damos cuenta de cómo está organizado este país y de lo contraproducente que es tratar de imponerle formas inusuales de gobierno y vida pública. Luego aprovechó para recordarle a los talibán que los insurgentes se han comprometido a garantizar la seguridad de los civiles y de las misiones diplomáticas extranjeras. Putin señaló, junto con otros socios con Estados Unidos, con los países europeos, nosotros, Rusia, debemos hacer todo lo posible para aunar los esfuerzos con el fin de apoyar al pueblo afgano, normalizar la situación en este país y establecer relaciones de buena vecindad con él. Dicho esto, el primer mandatario de Rusia evidenció que ya está maniobrando sobre la crisis afgana y que lleva una ventaja estratégica en el marco de estos acontecimientos. Putin no solo reconoce la hegemonía de los talibanes en el territorio afgano, sino que sabe, gracias a su amplia experiencia en la KGB, que con ellos se debe negociar, no imponer. Por esta razón fue que Putin afirmó que hay que dejar de construir democracias en otros países y la principal lección para todas las potencias debe ser no imponer su visión de mundo, menos despreciando las características históricas, culturales y religiosas de otros pueblos. Con un alarde de un gran estilo diplomático, el encuentro fue un excelente escenario para denunciar lo fútil de la injerencia imperial en otros países, evidenciando que el mundo ya no es unipolar y que los Estados Unidos ya no son el hegemón global. Antes de la reunión oficial en el Kremlin, Angela Merkel, que creció en Alemania del Este, presentó una ofrenda floral al monumento al soldado desconocido que recuerda los caídos en guerra contra la Alemania nazi y que significó casi 20 millones de rusos muertos. En este encuentro se abordaron asuntos de las regionales, como el gasoducto Nord Stream 2, que surtirá de gas a Alemania directamente desde Rusia, lo que obliga a tocar el tema de Ucrania y temas transfronterizos que involucran a Bielorrusia. Ucrania es un país de tránsito del gas natural ruso a Europa en el contexto del gasoducto Nord Stream 2. Alemania pidió a Rusia que siga exportando su gas a Europa a través de las tuberías ucranianas, incluso después de que la canalización del Nord Stream 2 sea terminada y el proyecto se ponga en marcha. Merkel quiere terminar su rol en la cancillería alemana con un paso positivo hacia Rusia. Pretende dejar sentados los puntos sobre las IES en las relaciones de Alemania con Rusia, creando un puente para que su sucesor político siga y trabaje con Moscú. La canciller alemana Angela Merkel, que ya había anunciado en el 2018 que no presentaría su candidatura en las elecciones federales del 2021, programados a celebrarse el próximo 26 de septiembre, quiere dejar su transición preparada en el candente escenario global. Ante esto, el presidente de Rusia Vladimir Putin agradeció sus esfuerzos como canciller federal durante los últimos 16 años, a lo que agregó que por país Alemania sería el segundo socio comercial y económico después de China. La visita número 20 de Angela Merkel a Rusia como representante del gobierno alemán fue la última. Fue un ejercicio de realpolitik. Ella se va, Putin se queda. Y muy a pesar de los Estados Unidos y el Reino Unido, Rusia sigue siendo uno de los centros de la esfera global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.